General de Ejército Julio César Afilés Castillo, acompañado de la Comandancia General, realizó reunión con jefes de tipos de fuerzas y jefes de unidades militares territoriales, puntualizando el Plan de Apoyo, Protección y Seguridad a las Elecciones Municipales. Durante la reunión, el comandante en jefe ordenó disponer de fuerzas y medios en apoyo al Consejo Supremo Electoral para la seguridad del proceso electoral, garantizando su buen desarrollo en paz y tranquilidad, establecer condiciones con las autoridades electorales, para la transportación del material electoral y funcionarios desde el nivel central hasta los departamentos y regiones autónomas, priorizando los lugares de difícil acceso. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Afilés Castillo, ejerció su derecho al voto en la circunscripción correspondiente. Tras el sufragio, destacó. Estamos involucrando todo el personal del Ejército de Nicaragua en este proceso de los 153 municipios para elegir las autoridades municipales, medios de transporte, medios de comunicación, 80 medios navales, 500 medios de transporte entre pesados, especiales y ligeros. Y tenemos medios aéreos pues por cualquier eventualidad. Trabajando en apoyar al Consejo Supremo Electoral y venimos creando las mejores condiciones de seguridad en todo el país, contribuyendo a las mismas para que nuestro pueblo pues elija a las autoridades de su preferencia en condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad de paz.